Te lo digo yo, Fernando González y el Combo, ¡Denota! ¡Denota! Soledad, compañera inseparable de mi camino Soledad, que duermes aquí a mi lado y te levantas conmigo Soledad, se fue como el agua clara que lleva el río Y ya ves, ahora en este silencio solo me deja contigo Quiero soledad, quiero volver a ver a soledad Mis ojos ya no vengan de llorar Dile que vuelva aquí y muero Quiero soledad, quiero volver a ver a soledad Mis ojos ya no vengan de llorar Dile que vuelva aquí y muero Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva a soledad Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento No me mates, soledad Soledad, compañera inseparable de mi camino Soledad, que duermes aquí a mi lado y te levantas conmigo Quiero soledad Quiero volver a ver a soledad Mis ojos ya no vengan de llorar Dile que vuelva aquí y muero Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva a soledad Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento No, no me mates, soledad El de siempre Ese es el trombón Ese es mi amigo ¡Va a vivir! Y con ustedes Véngase bien Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva a soledad Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Ay, no me mates, soledad Ay, no me mates, soledad Ay, te lo dejo pa' que lo vaciles Fernando González, tu combo ¡Qué nota! ¡Gracias!